Llegó la mujer del futuro. Sí, señora. Dice que no va a llegar. Bueno, 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 mujer. A ver, mujer, a ver, mujer. Entonces, estamos en vivo. Reconoce la mujer del futuro, reconoce sus programas limitantes heredados y el conocer esos programas limitantes heredados la va a llevar a liberarlos. Excuse me, excuse me, excuse me. Ustedes no saben el trabajo que tengo en este momento. Estaba en una llamada telefónica, no podía contestar, no podía hacer nada y enfocada en esa bendita impresión de ese libro. Me tiene así que, que me tiene, es como un heart attack. No podía ni decirles que, que, que me esperaran. Ay, gracias por la blusa. Hola, Lupita. Ay, muchachas, andaba en una llamada telefónica. Gracias. 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 Estaba en una llamada telefónica con, con la impresora, con la compañía que publica el libro, y no les miento, una llamada de más de, de una hora. Eh, una llamada de más de una hora. Y, y eran las once y once, y yo aquí, ay, tengo que hacerlo. No, yo lo puedo, me dicen, la llamo más tarde. Y yo, no, 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 porque yo necesito resolver esto hoy. Eso, así. Y, 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 y no, y no, y no terminaba las cosas, no las terminaba. Pero, ahora, ya estoy prestando más atención. Yo no encontré nada al respecto de la portada, solo quedamos, tenía una sesión de allí, y allí, ah, parece, sí. Y, 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 ¿sabes qué es lo que pasa, Ana María? Que todo es en inglés. Todo. Y, entonces, yo tengo un problema, y es que, eh, no hablo inglés. ¿Quién diría? María Imelda, usted, ¿cómo así? Que vive en los Estados Unidos, y usted no habla inglés. Pues, sí, señoritas, les cuento la verdad. Yo no hablo inglés. Eh, tengo un bloqueo, eh, con el idioma en inglés, y, entonces, estoy atravesándome. Yo misma, en mis limitaciones, eh, como el título lo dice hoy, eh, nos, yo tengo una limitación, yo, y mi limitación es que yo no entiendo el inglés. A mí me hablan, yo estudié, yo hablé, y a mí me hablan, y a mí me va dando un nervio, y como un heart attack. Me, me, me pongo muy nervioso. Entonces, sin embargo, yo he tomado una decisión, y la decisión que yo he tomado es que yo voy a ser escritora hasta el día de mi muerte. Amén. Fue una decisión que yo tomé, y como yo tomé esa decisión, entonces, resulta que al yo tomar esa decisión, tengo dos opciones. Una, a ver, tengo dos opciones. Una, es, mmm, definitivamente negarme, y decir, no soy capaz de hacer esto, y cierro las puertas, cierro el libro, o me enfrento a ese miedo que me da hablar inglés, llamar a la compañía, leer en inglés, averiguar, y comunicarme por teléfono, I'm sorry, I don't speak in English, but I try to understand you. Can you please repeat again? Muchachas, y me atendieron, me atendieron. Atravesé. Lo que pasa es que, y si no te, yo te ayudo a traducir. Ok, gracias Ana María. Mira, lo que pasa es que la comunicación con Amazon, con KDP, con, a ver, cuántas compañías son, KDP, con 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 K Entonces, el lomo, cuando el libro quedó el doble de este, porque este tiene 183 y 352, casi que es el doble de este libro, este nuevo libro que saqué. Entonces, al ser más grande, las márgenes cambian. Señor, ayúdame. Y entonces, yo me bloqueo cuando yo tengo que hablar inglés, cuando yo tengo que llamar y hablar en inglés, porque ese servicio no lo prestan en español. Pero entonces, yo pregunto, yo tomé una decisión, y la decisión es ser escritora, y si ser escritora y autopublicadora, para poder imprimir los libros aquí en Estados Unidos, yo necesito atravesar la limitante de esa bancarrota que yo tengo, porque esa limitante de bancarrota quiere decir, como no hablo inglés, abandono mis metas de ser escritora, como no hablo inglés, abandono mis metas. ¿Y sabe qué? Yo ya sé, yo ya sé, que cuando me doy cuenta de las limitantes que tengo, yo, esta es la, esta es la tarjeta, la última que he hecho, miren qué linda me quedó. María Ineida Cardona, coach financiera, y esta va a ser, por ahora, esta va a ser mi tarjeta, esta va a ser mi presentación. Y esta, ahora, yo ya con 50 años que tengo, volver a abandonar un proyecto, me queda como muy berraco, me queda como muy berraco, porque entonces, ¿cuántos proyectos voy a abandonar yo en la vida, por miedo a no enfrentarme a ese proceso que yo tengo que enfrentar? Entonces, ay, muchachas, esto, esto le digo una cosa, esto no es fácil, esto no es fácil, pero no es imposible, tampoco es imposible, y sí se pueden hacer, enfrentarnos. Entonces, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues, ¿le parece poquito, María Ineida? ¿Me ayudas a traducir? Muchas gracias, y es más sencillo, pero también puedes tener soporte escrito por chat. No, lo que pasa es que el soporte escrito por chat no te lo dan, solamente es vía email, pero entonces vía email se demora 24 horas, 72 horas, en cambio, vía teléfono, call me, hay una, hay una aplicación que dice call me, y uno da el número del teléfono y a uno lo llaman. Entonces, esa aplicación es call now, inmediatamente, y es la forma más directa que tengo de comunicarme, pero, muchachas, lo logré. O sea, lo más bacano, lo más bacano de todo es que logré atravesarme, ese es el sacrificio, es la sangre que tenía que correr por mis venas para poder lograr esto. Todos los proyectos, y yo lo sé, entonces, ¿qué hago? Me paro, respiro, tomo agua, y aquí esperando, y yo mirando, las 11 y 11, y Luisa me llamaba, y yo, no podía hacer nada más, pues es mejor 24 horas que nunca. Sí, ¿cómo saber el grosor que requiere tu libro? El grosor es por el número de páginas, hay unas medidas, por ejemplo, este número de páginas, este tiene, el número de páginas de este libro es de 100 páginas, entonces este lomo tiene unas medidas, este es de 200 páginas, entonces el lomo, hay un cuadro que ellos tienen donde dice, dependiendo de 151 hojas a 300, el lomo tiene una medida, y de 300 a 450, el lomo tiene otra medida, entonces, dependiendo, pero uno no sabe eso, sino hasta el momento en que organiza las márgenes, ¿por qué? Porque, supongamos, si el lomo es muy grueso, esta margen de acá tiene que ir más ancha, no puede, no puede quedar tan angosta, y al cambiar y al comprimir las márgenes, entonces se requieren más hojas, o sea, son detalles que yo solamente los vivo cuando termino el proceso de escribir, terminé el proceso de escribir, terminé el proceso de edición, terminé el proceso del diseño, y ya lo que me, en lo que estoy ahora es el proceso de impresión. Bueno, me levanté a las 5 de la mañana, aprendí todo el sistema que tenía, hablé con el editor mío, hablé con el diseñador, y me dice, María Ineida, yo ya no sé qué hacer, porque es que el diseño yo lo hice bien, y lo hice de acuerdo a las medidas que usted me mandó, pero yo no sé qué más hacer, y yo, bueno, entonces hagamos una cosa, yo soy la salvadora de mi vida, y voy a llamar mañana a la compañía. Ay, muchachas, muchachas, la verdad, si es posible lograr lo que queremos, si es posible, pero tenemos que hacer un extra, pero es una decisión muy fuerte, y precisamente es una decisión muy fuerte, la que nosotros tenemos que tomar. Hola, Luisa, Luisa, no te pude contestar, porque andaba en una llamada telefónica desde hace como una hora y media, y no podía, no podía ni respirar, mejor dicho, pero ya pasé ese proceso, ya lo van a revisar, y ya me avisan en 24 horas, o sea, pero si no lo hacía eso hoy, nunca iba a pasar el proceso de formación. Entonces, bueno, el reconocer sus programas limitantes heredados la lleva a desactivarlos. ¿Qué atravesé yo hoy? Primero, tengo un programa limitante que es, que dice que ella no habla inglés. Claro, exactamente, Lupita, y una cosa que yo he aprendido, Lupita, es que asumo la responsabilidad de todo el proceso de mi compañía. El proceso de mi compañía es desde que escribo esta letra, perdón, desde que hago el cover, hasta imprimirlo y tenerlo aquí en mis manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta, ¿sabe qué? Y hasta voy a empezar a asumir el proceso de que lo tengo que comercializar y que lo tengo que vender, porque resulta que como compañía, ¡ay, tan linda, hermosa, yo te amo! Y tú eres mi, si yo soy tu ídola, ¿tú qué eres para mí? Tú también eres mi ídola. Somos mutuo, es un cariño mutuo, Lupita, mira. Yo creo que el cerebro aprende por el ejemplo, y hoy yo misma, conmigo misma, para mí misma, soy un ejemplo, porque fui capaz de atravesar cosas que siempre me han limitado. Me ha limitado 18 años viviendo en este país, y me ha limitado hablar el inglés. Yo lo estudié, pero me bloqueo demasiado cuando alguien me habla, pero hoy fui capaz de estar en una llamada, hora y media, tranquila, relajada. Ok, I wait for you. Yes, can you please repeat again? Ok, ok, I try to understand you. Yes, ok, ok, ok. Ok, entonces, lo que hacía era que leía lo que, lo que, pues, no, no, entre otras cosas, les voy a decir algo. ¿Cómo desactivar ese programa limitante heredado? Primero tengo que darme cuenta cuál es ese programa limitante heredado, ¿cierto? Entonces, mi programa limitante que yo tengo heredado es la dificultad del idioma. ¿Por qué? Porque, pues, yo soy de una raza que habla español. Pero requiero de los servicios de las personas que hablan inglés. Y compañías como Amazon, KDP Amazon y Credit Space son compañías que no tienen servicios en español. Entonces, primer paso, digámoslo así como para ir aprendiendo cómo reconocer esos programas limitantes y cómo desactivarlos. Yo acabé de desactivar un programa limitante. Y es que yo primero he decidido, yo voy a ser, he decidido ser escritora para el resto de mi vida, hasta que me muera. He decidido imprimir mis propios libros, ser autopublicadora y tener un equipo de gente que me ayude en este proceso porque yo no hago todo este proceso junta. Y esta es mi compañía. Entonces, si usted me pregunta, Marimet, ¿de qué se trata su compañía? En el futuro puedo hasta ayudarte a que tú puedas publicar tu propio libro porque yo ya sé todo el proceso y ya tengo un equipo de trabajo. Entonces, fíjate hasta dónde se está yendo mi talento. Ya no solamente es publicar un libro, ya es poderte ayudar a que tú publiques tu libro porque yo ya sé el proceso. Y entonces, ¿usted va a hacer todo eso? Pues más adelante, por ahora, lo único que necesito es que yo lo haga y conforme un sistema. Y entonces estoy conformando el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan de un, es como un cuento que decía, que decía, hay dos personas que están construyendo y pegando ladrillos. Uno le preguntaron, ¿usted qué hace? Y él dijo, yo aquí aburrido, cansado, pegando un ladrillo. Y el otro dijo, yo aquí feliz porque estoy construyendo una catedral. ¿Usted cuál elige ser? Yo, ¿cuál elijo ser? Entonces, voy a empezar a ver mis proyectos. Voy a empezar a ver, ¿cuál elige ser? Elige ser. El que construye una catedral. Una universidad. Una editorial. Una empresa. El que construye resolver problemas. Yo me dedico a resolver problemas. Ese debe de ser tu proyecto, Luisa. Ese debe de ser tu proyecto, Lupita. Ese debe de ser tu proyecto, Ana María. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es resolver problemas. Entonces, si me preguntan, María Méndez, ¿cuál es su trabajo? Mi trabajo es resolver problemas. Resolver problemas. Y, por ejemplo, ¿qué problemas resuelvo yo? Yo resuelvo problemas de mentalidad. Resuelvo problemas de mentalidad, de reprogramación. Reprogramo su ADN cuántico. En serio, Marinelga, sí. Yo resuelvo problemas, cambio de percepción. ¿Y cuáles son sus herramientas? Mis herramientas son los libros. Y usted sabe cómo hacer un libro. Sí, yo sé cómo hacer un libro desde la A hasta la Z y le llega impreso a su casa. Yo sé hacer todo el proceso. Nadie me lo contó. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a aprender cómo hacerlo. Y yo por eso cobro un servicio. Y entonces, por eso, yo genero ingresos. Ah, ya entiendo cómo es que funciona esto. Entonces, yo ya sé que a cambio de esto va a haber dinero. Porque yo resuelvo problemas. Entonces, usted recibe dinero porque usted resuelve un problema. Entonces, yo recibo dinero porque resuelvo un problema. Perfecto. Entonces, como yo ya tengo esa mentalidad, porque la mentalidad mía es que estoy construyendo una catedral. Yo escojo. Ay, no, aquí toda estresada, te pereza, qué aburricción. Quiero tirar esto para la mierda. Yo no quiero seguir haciendo esto. Esto es una huevonada. Y se me sale lo mierda y lo grosera y lo altanera. Y vuelvo y tiro los programas y tiro el celular. Y esto es una cosa muy horrible. Y esto no funciona. Y tiro el celular. ¿Quién le ha pasado que tira el celular y lo quiebra? ¿A quién le ha pasado que tira el celular y lo quiebra? Y se enoja y tira la computadora. Y no. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Tomo agua. Hoy me la pasé tomando agua. Respire profundo. Tranquila, 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 tranquila. Todo se va a solucionar. ¿Qué fue lo que hice hoy? Hoy lo que hice fue lo siguiente. Primero, reconozco mis programas limitantes. Yo tengo un programa limitante y es que yo no hablo el inglés. Ok. Perfecto, Marinelda. Toda la información está en inglés. No hay llamadas en español. Ok, Marinelda. ¿Qué podemos hacer? Entonces, empecemos a negociar con el cerebro. Bueno, empecemos a negociar con el último que quebré hace siete meses. Bueno, muy bueno que lleve la cuenta, mi amor, y no me vaya a quebrar más. Porque si usted me quiebra un celular más, quedó en recaída. Ya no tenemos que quebrar más celulares. Yo ya he quebrado mucho. Yo ya he quebrado tanto. Ya no quiebro más. Yo estoy construyendo un imperio. Exacto. Entonces, ¿Luisa qué está construyendo? ¿Está pegando ladrillos diariamente porque sí? ¿O está construyendo un imperio? Ana María, ¿usted qué está haciendo? ¿Está pegando ladrillos o construyendo un imperio? Y yo, María Inelda Cardona López, estoy construyendo un imperio. ¿Sabe cuánto se demoró el rey David para construir? ¿Quién fue el que construyó un castillo? ¿Ustedes se acuerdan? Excuse me, se me olvidó. Necesito ayuda. ¿Quién fue el que construyó un castillo en siete años? Esperen que yo sé. Yo sé, yo sé. ¿Me acuerdo? Él fue, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ay, ¿dónde está esa información? Bueno, no sé. Me enredé aquí porque menté algo que no debía mentar. O sea, estoy hablando de... Secreto del hombre más rico. Salomón. Salomón. Las tragedias le sucedían a casi todos. Salomón fue protegido. No, hay uno que... Hay otro. ¿Cuál fue ese? ¿Se me olvidó? Que se demoró siete años en construir el castillo. Cuando David murió, Salomón tenía que depender total y completamente de Dios. Bueno, estoy construyendo un imperio. Salomón confió en su mentor. Los mentores son puentes de oro hacia su futuro. David, el padre de Salomón David era un gran salmista y guerrero de Israel. Dios le había negado la construcción por ser un hombre de guerra. Bueno, el punto es que se demoró siete años para construir. Entonces, yo estoy construyendo una catedral. Yo estoy construyendo, miren, muchachas, ustedes no saben si puede ser que yo esté construyendo una editorial, porque me estoy dedicando. Antes, antes yo pagaba para que me asesoraran por el libro. Antes yo pagaba por la editora. Antes yo pagaba por muchas cosas que he aprendido. Y un día mi hijo me dijo, María, mamá, si usted es escritora, ¿por qué usted no se sienta a escribir? Y yo le dije, ay, no, Santiago, es que a mí me da una cosa aquí en el estómago sentarme a escribir. Y yo prefiero mejor hablar y que otro escriba por mí. Y sabe que me dijo Santiago, un hombre de 20 años, que en esa época tenía 18, me dijo, mami, le voy a recomendar algo. Si usted decidió ser escritora, mejor usted escriba, usted misma se revisa y después le paga al editor para que miren todo el completo el texto. Pero no haga eso, porque no es lo mismo hablar que escribir. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo dije, oh, sí, es verdad. Porque como yo hablo, cuando hablo, desconecto tantas ideas. En cambio, cuando escribes, usted conecta, usted hace una sinasis neuronal. Usted cuando escribe, usted no escribe una idea botada por aquí, no, usted tiene un centro. Y yo dije, oh, sí, exactamente. Entonces, estamos construyendo un... Estoy construyendo un imperio. Listo. Entonces, ya partimos de ahí. Partimos de ahí. Esperate que es que tenía que... Partamos de ahí. Les iba a hablar de mi experiencia hoy, que era lo que yo estaba viviendo. Entonces, ya estoy construyendo una editorial. Estoy construyendo una maestría, una universidad de cómo reprogramar tu ADN cuántico, de cómo nosotros poder reprogramarnos a nosotros y poder que nuestros descendientes puedan tener un mejor futuro. Estoy construyendo, si tú necesitas hacer un libro y quieres hacer un libro, yo te puedo resolver el problema, porque yo ya aprendí a hacer todo el proceso de impresión, de publicación y de todo el proceso. Entonces, yo que estoy construyendo una futura editorial para escritores que quieran ser autopublicadores. ¿En serio, María Imelda? Sí. ¿Por qué? Porque es que mi pasión está en escribir. Yo no me voy a ir a construir, por ejemplo, una empresa de construcción, porque no me veo botando basura, no me veo construyendo físicamente algo manual. No me veo, por ejemplo, el sábado, les cuento que boté, muchachas, tengo que mostrarles las fotos. Miren, si ve como, como, como hablo, hablo de una cosa y hablo de la otra, y usted leyendo un libro así como yo lo hago, no, muy complicado. Ustedes, por eso es que, miren lo que boté de basura esta semana, les voy a mostrar. ¿Me dicen si sí ven la foto? Muchachas, miren. ¿Ven la foto? Me dicen, sí, vimos la basura. ¿Sí la ven? Bueno, no sé si la vieron. Es que la quiero, ya la tengo que quitar. El grosor que requiere el libro lo sé por el número de páginas. Contestada la pregunta. ¿Vieron esto? Listo. Me dicen, sí, no, sí, 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 no, no. Muchachas, muchachas, muchachas. Sí, vemos la basura. Listo. Esa basura la saqué del basement de una casa que yo había abandonado por un estado de depresión que logré recuperar porque ya me hice cargo de mi vida y asumí la responsabilidad de mi vida. Y eso, el basement me quedó limpiecito y la basura la saqué, la fui, la boté y eso quedó bien. ¿Qué les quiero decir con esto? Me quedé pensando. Me tocó pagar dos trabajadores a 150 dólares cada uno en la tarea que hicieron. Fueron 250 más rentar el carro que fueron 100 dólares. Me tocó pagar 350 dólares. Entonces yo tenía que elegir. O yo voy y recojo la basura y voy y subo toda esa basura o pago. Adivinen qué hice. Son decisiones que tenemos que tomar todos los días. Yo contraté dos personas, fui, contraté el carro, lo manejé, muchachas, yo manejando un camión, un camión en mi vida. Yo no me había visto de esa manera. Y hice todo lo que tenía que hacer, tuve problemas, casi no encontramos dónde botar la basura, pero quieren que les cuente algo que me sucedió muy, muy, muy bacano. Resulta que nosotros fuimos a llevar la basura, el carro de basura, porque contraté una van grande. Y fuimos a llevar la basura cuando estaba cerrado el sitio donde se bota la basura. Y yo pagando renta a 20 dólares la hora del carro. Entonces yo le dije al señor, ¿y yo qué voy a hacer con este carro ya con esta basura? Y me dijo, ah, yo no sé. Esto lo cerraron, lo abrieron de 6 a 8 de la mañana. Y yo, ¿cómo que de 6 a 8 de la mañana? ¿Y yo qué voy a hacer con este basurero? Y me dijeron, venga el lunes. Y miro yo al señor que se supone que sabía a qué horas botaba en la basura, pero les voy a decir una cosa muy importante que yo hice y que quiero que ustedes aprendan para que ustedes no cometan esos errores que yo ya aprendí cómo manejar la situación. ¿Quieren saber? Hola, hola Vivi, ¿cómo estás? Gusto verte. Les cuento. Resulta que yo aprendí que en ese momentico me dio rabia, me molesté. ¿Cómo que el señor no sabe cuál es el horario de botar la basura? Entonces yo me sentí que me enojé y yo, inmediatamente, cascume, 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 me cayó el 20 y dije, María Imelda, usted es la responsable, no es el señor. Porque usted era la que tenía que ir a averiguar cuál era el horario de botar la basura, no es el señor. Entonces he aprendido que si yo voy a contratar a alguien, yo tengo que saberle hacer las preguntas a ese alguien y cerciorarme antes de hacer cualquier movimiento. Porque tengo que saber los horarios de las cosas y de las agencias que yo voy a aprender a utilizar. Entonces, ¿saben yo qué hice? ¡Camionera! Exactamente. Entonces la camionera llegó y dijo, ¿sabe qué? Le dije al señor, señor, venga, hagamos una cosa, bótenme esta basura, cóbreme. Y me dijo, no, porque aquí hay cámaras por todos los lados y me echan del trabajo. Yo ya iba a... ¿Cómo se llama cuando uno da plata para que le hagan las cosas? Eso es como se llama, soborno. Y el señor no se dejó sobornar, me dijo, no, 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 aquí hay cámaras y me echan del trabajo. No, yo no. Vaya, bote la basura por otro lado. Y yo, ok. Entonces yo tenía dos opciones. Siempre, muchachas, hay dos opciones. Siempre, una, enojarse, pelear con la persona que yo contraté y haberle dicho, usted sí es muy responsable, usted sí es muy bruto. ¿Cómo que me dice que vamos a contratar un carro y que va a botar la basura y usted no se fija qué horas está el horario de la empresa? Ahora, ¿yo qué voy a hacer con este camión lleno de basura? No. Pero aprendí a hablar. Aprendí a decir, sí, reconozco, le dije al señor, sí, reconozco que yo me equivoqué y yo debí haber llamado yo. Yo, métase la culpa a usted. Yo, yo debí haber llamado, yo debí haber averiguado en tono más bajo, no enojada, porque tomo decisiones a nivel químico. ¿Qué tipo de neurotransmisores quiero que pasen por mi cuerpo? Pues de tranquilidad. Y vamos a solucionar el problema. Entonces le dije, sí, señor, yo me equivoqué. Yo asumo que yo debí haber averiguado ayer el horario de ustedes. Es verdad. Tiene toda la razón. Me disculpa y muchas gracias. Entonces yo voy a ver cómo soluciono el problema. Le hago una pregunta. ¿Usted de pronto sabe dónde hay otro sitio para yo ir a botar la basura? Y me dijo, no, no tengo idea. Y yo, ah, bueno, señor, muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Y entonces luego le digo yo al, al, al señor que contraté. No me enojé con él y le dije, ¿sabe qué? Yo tuve un error. No averigüé ayer. Así como fui a averiguar cuánto valía el carro por hora y averigüé todo el proceso. Yo debí haber averiguado a qué, cuál era el horario de esto. Y el señor me decía, sí, tiene toda la razón. Pero, doña María, no se me preocupe, doña María Ineida, vea, vamos a otro sitio y era manejar 20 minutos por el Parway, que es una autopista grande, con un carro que era súper pesado, que le sonaba hasta, hasta todo y caminaba lento. Y yo en ese camión, y yo, ay, Dios mío, ilumíname, señor, señor Jesús. Yo no me había montado en un camión, yo nunca había manejado un carro tan grande, lleno de mercancía, de basura. Me fui rezando y yo le dije al, 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 al señor, y le dije, ¿sabe qué? Tengo mucho miedo, estoy muy nerviosa, pero ayúdeme en, en, en que yo voy a tener fuerza. Pues ahí el señor se reía, el señor, eh, o sea, fue hasta bacano la experiencia. Y yo, ay, esto tan despacio, ay, qué susto, y, y me fui riéndome. El punto es que llegamos al otro sitio, 20 minutos manejando, de lejos, y saben qué, ya habían cerrado también. Y yo, ay, pues, pucha, ¿yo qué voy a hacer con este carro lleno de basura? ¿Yo dónde lo voy a botar? ¿Yo qué hago? Ay, Dios mío, ilumíname, señor. Usted llamó un muchacho, el muchacho me dijo, no, eso es un problema. O sea, todo era un problema, llamé a mi esposo, y ahí viene, ¿qué hizo mi esposo? ¿Quiere saber qué hizo mi esposo? Que ahí la cagó toda. Pero, espéren y ahora le cuento cómo resolví. Llamo a mi esposo. A ustedes les ha pasado que cuando ustedes tienen un problema, ustedes creen que el hombre les va a solucionar el problema, ¿cierto? Ustedes creen que el marido les va a resolver los problemas. Ay, denme un segundito que me están tocando la puerta. Ay, no te contestó porque estaban en el centro de la comunicación. No, no, no. Es una llamada que me fui a la comunicación. ¿Cómo estás? Me está el momentito que es que no estoy terminando el video. Sí. Tony, mira. Dame diez minutitos. Ya te atiendo. Ok, entonces, ¿quieren que les cuente el chisme de mi marido? Lo llamo yo, amor, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien. Amor, estoy más embolada, imagínate que cerraron eso, y ando con este camión lleno de basura. Y me dijo, ah, ya. Y yo, ¿y vos sabes de alguien que sepa dónde botar la basura? Y me dijo, no. Y yo, ay, entonces, ¿yo qué hago? Y me dice, no sé. Y yo, mmm. Y me dio una rabia, muchachas. Usted sabe que es que el marido no sabe qué hacer. Y no me ayudó. Y yo miré a los dos trabajadores. Y yo dije, ¿ahora qué pensarán estos dos trabajadores de mi marido? Que mi marido no me ayuda. Y los miré. Y yo, ah, entonces, ah, bueno, listo. Bueno, pero me dio rabia. Vuelve y juega. Tengo dos opciones. Me enojo con mi marido o soluciono el problema. Bueno, hasta luego. Entonces, mi esposo colgó. Y yo, para que ellos dos no se dieran cuenta de que mi marido no me había atendido y que no me había solucionado el problema, le dije, ah, bueno, mi amor. Pero mi marido ya no estaba. Ah, bueno, mi amor, entonces usted va a averiguar qué puedo hacer. Ah, bueno, listo. Entonces, yo espero tu llamada. Mentiras que mi marido ya había colgado y no me resolvió nada. Y yo, este marido mío. O sea, y yo es que, ay, feliz, porque yo soy ama de casa y porque yo tengo un esposo. El esposo no me resolvió ningún problema. No me resolvió ningún problema. Y yo, este esposo mío, me dio calor otra vez. ¿Ahora qué voy a hacer? Y me fui ya más como con rabia con mi esposo porque cómo no me soluciona el problema. O sea, ni siquiera me dice, ah, yo voy a llamar. No sé, no sé y no sé. Me contestó tres nos. Y yo manejando un camión lleno de basura un sábado a las tres de la tarde que yo no sabía dónde botar esa basura. Me provocaba comémelo. Pero, ¿sabe qué? Vuelví y juega. Respiré profundo. Tenía mi jugo de zanahoria. Tomé jugo de zanahoria. Y dije, ¿sabe qué, Marimenda? Resuelva el problema porque usted está para resolver problemas. Esa es su tarea. Ser dueña de casa y hacerme cargo 100% de mi vida requiere resolver el problema. Y el problema no es enojarme con dos trabajadores que no tienen nada que ver. Yo les pago el día por 150 dólares y se pare y contar. Yo pago 300 dólares por un servicio que me prestaron. Pero en ellos no está porque ellos no son empresarios. Son trabajadores normales. Esa es la diferencia entre un empresario y un trabajador normal. Que un trabajador normal no piensa más allá. Ellos no están construyendo una empresa. Ellos simplemente trabajan por el día y no resuelven problemas de empresa. Pero yo sí soy una empresaria. Y yo sí soy la dueña de la casa. Y yo sí soy la dueña de mi vida. Y yo sí soy la empresaria de mi vida. Y ya, como ama de casa, ni dependo de mi marido. Me divorcié ya. ¿Quieren saber cómo me divorcié? ¿Quieren saber cómo me divorció? Ay, sí, muchachas. Es horrible. Uno llama al marido, amor. Estoy por aquí sin más humor. Ah, sí. Ah, no. Pues no le importó. Eran las tres de la tarde. Fuimos a por ahí a nada. Y yo después decía, ay, Diosito, ¿qué hago? Voy a llamar a otro muchacho a ver si me soluciona. El punto es que... El muchacho con que íbamos, yo no me enojé con ellos. Tampoco les di a entender que yo había enojado, ni había peleado con mi esposo. Sino que es que, ah, bueno, mi amor, entonces usted llama a mi amor. Ah, bueno, pues mi amor. Bueno, entonces yo voy a solucionar por aquí. A ver, mientras tanto. Y eran mentiras. Cuando ya íbamos por una calle, cualquiera, y me dice el muchacho, Ah, vea, ahí hay un container. Un container, ese es un cajón grande donde uno bota las basuras, pero lógicamente hay que pagar. Y yo, mire, y me dijo, sí, pero tiene que darle la vuelta al carro. Y entramos, y yo, ay, y la puerta estaba abierta. O sea, uno podía entrar, porque a veces la portería está cerrada y uno no puede entrar. Pero en ese caso sí podía entrar hasta el container. Muchachos, y adivinen qué dice. Usted llega y me dice, me dice el señor, ah, no, Marimelda, pero, no, doña Marimelda, perdón, no me dicen Marimelda, me dicen doña Marimelda. Excuse me. Me dice, doña Marimelda, pero bájese usted, y usted pregunta, él como con susto. Y yo le dije, ok, y es en inglés, otra vez en inglés. Y yo, y cómo se dice, I need help you. Ustedes no saben cómo hablo yo inglés. ¿Quiere que les hable inglés? Venga, pues yo les hablo inglés y era como yo hago. Todas se ríen. Ustedes resulta que yo me bajé y era en inglés, un señor negro, moreno, alto, todo grandote. Y yo, hi, how are you? Y me dice, hi, how are you? Y me mira así porque como el señor era tan grande, yo así toda bajita aquí, toda indiesita del pueblo. Imagínese que no habla inglés. Toda montañera ella, toda de Ituango. Y yo, hi, how are you? Y yo, I need, I need, I need, I need help you. Y no sabía cómo decirle. I have a little garbage and I need to put, throw away. Yo no sabía cómo decirle. Y ¿sabes qué me contestó? Yes. You can, you can. You can. Y yo, what? Y apenas nos miramos, los dos trabajadores y yo y nos miramos, salimos a la carrera y ahí mismo el señor llegó y cogió ese camión, lo puso ahí atrás de la basurera y pum, 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 pum. Muchachas, botaron esa basura, yo creo que 20 minutos fue mucho. Y yo, oh my God. Y no me cobraron un peso. Me dijeron que sí. Y boté la basura. Ay, no, Luisa. Pero el señor me vio tan enredada que yo dije, hi, how are you? I need, I need help you and I want to throw garbage. Se me caían todas. Y él dijo, yes, yes, yes. Ah, okay, okay. You can, you can. Y yo, oh my God. El punto es que botamos la basura. Después salieron un poco de muchachos que estaban ahí porque era como una iglesia o algo así. Y me miraban y me decía el señor, doña María Imelda, doña María Imelda, dígale a ellos que nosotros tenemos permiso. Y yo le dije, no, si ellos vienen y me dicen algo, yo les digo que tengo permiso y si no, que me voy a ir a hablarles, ¿no? Yo me quedo aquí calladita, se ve más bonita. Bueno, el punto es que quedé bien, fui y devolví el carro, pero del susto lo entregué sin gasolina porque había que entregarlo gasolina. No sé si ustedes sabían que cuando uno contrata un carro por horas uno lo tiene que devolver lleno de gasolina y lo tiene que devolver limpio. Pero entonces yo llevé a los señores a la casa de cada uno y me dijo, doña María Imelda, la acompaño a entregar el carro. Y yo, no, no, tranquilo, yo voy sola. Oiga, pues, yo ya toda rebacaneada y ya como el carro no pesaba, yo manejando, pues, si es que, no, la dura de la cuadra. Exacto, exacto. Esa es una de las ventajas. El punto es que yo fui a entregar el carro, me cobraron lo que me tenían que cobrar por hora, solucioné el problema, ahora iba a tener el problema con mi marido. Adivinen qué hice. ¿Quieren saber cómo me comporté con mi marido? Yo estaba enojada. Y teníamos una fiesta por la noche. Y yo dije, tengo dos opciones, vuelve y juega. O me enojo con mi marido, o simplemente yo aprendo a solucionar mi vida, porque es que eso es una solución que yo tengo que dar. Y yo tengo que aprender a ser una mujer berraca. Yo tengo que ser una mujer hecha para adelante, mi amor. Yo tengo que ser una mujer berraca. No una, ay, es que mi marido no me dejó, no me dejó. Venga, este, perdió puntos conmigo. Muy digna, llegué muy digna. Entonces, a las cinco de la tarde me llamó. Y me dijo, ¿qué o mi amor? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Yo es que toda seria, digna. Aquí toda enredada con esa basura, no he podido botarla. No, y entonces yo, no, no sé qué voy a hacer. Ave María, qué problema tan grande. Y yo, sí, muy grande. Estoy enredada. Pero fue mi error no haber averiguado cuál fue el horario de esas oficinas, a qué hora las cerraban. Pero bueno, ya sé para la próxima. Y la vida no es sino así, se aprende viviendo. Voy a ver qué hago. Me dijo, entonces sí vamos a ir por la noche a la fiesta. Oiga pues, me estaba esperando para irnos para la fiesta. Y yo le dije, claro, claro que sí vamos a ir, vamos a ir a la fiesta. Pero déjeme, yo soluciono esto y ahora hablamos. Hasta luego. Pero como yo me vine hablando con él, por teléfono cuando venía yo ya para acá, para la casa, cuando me dice, ah, mentirosa, está entrando a la casa. Y entré, muchachas, riéndome. En otra época yo le había mentado la madre, yo me había separado, yo le había dicho que yo pa' qué marido, yo le había dicho que él no servía pa' nada, yo le había dicho que yo tan sola, yo le había dicho que yo tan abandonada, que yo lo necesitaba a él, pero para que me apoyara, yo hubiera hecho una pataleta, me hubiera enojado con él, me hubiera dormido con él y por lo menos pidiéndole divorcio. Y ya para cerrar, nos fuimos para la fiesta. Le conté toda la historia como se las acabo de contar a ustedes. Le dije, papi, yo no sé cómo hice para botar esa basura, yo no sé cómo hice, mi amor. Y me dijo, eso no le pasa sino a usted, mi amor. Y yo, sí, papi, eso fue un milagro de Dios. O sea, ya me volví, fue que fue un milagro de Dios. O sea, ya lo convertí en milagro, ya lo convertí en algo súper bacano, ya lo convertí en una parte más de decir que los milagros existen, ya lo convertí en decir que el mundo es cuántico y que las soluciones están, porque mi enfoque era solución, 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 solución y solución, y Dios existe. Y ¿saben dónde boté yo la basura? En una iglesia. En una iglesia. Y era el container de una iglesia. Y me dijeron que sí. Yo no sé si era el cura, si era el dueño, si no era el dueño. El punto fue que me dijeron que sí. Y yo aproveché que me dijeron un sí y que pedí permiso y que lo hice. Para mí eso fue un milagro. Porque igual pude haber tenido un problema más grave. Entonces, nos fuimos ya a divertirnos, pasamos muy rico donde estuvimos, no peleé con mi esposo, no me separé de mi esposo, no le pedí divorcio. Y como estaba como Tony cuando estaba así con el rabito entre las patas, pero yo la muy digna me sentí muy orgullosa de mí, porque yo no necesito de un hombre para que me solucione los problemas, porque soy tan berraca que los puedo solucionar. Esa es la mujer del futuro. ¡Bravo! Sí, señora. ¡Qué belleza! Dios, amor, cómo te ama. Sí. Es que esas son obras de Dios. No es mi obra. Porque es que eso no tiene nada que ver. O sea, yo andaba enredada, andando por una ciudad donde eran las cuatro en la tarde y donde todo estaba cerrado. Y dejarme botar esa basura, no me cobraron nada. Y mi esposo me dijo, eso le hubieran cobrado por ahí ochocientos dólares. Y yo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, adivinen qué dice en la fiesta. Hice el comentario de que yo me había enojado, pero que yo tenía la decisión a nivel de, ¿cómo fue que dije? A nivel químico. ¡Ay, eso me encanta! Yo te decido si me enojo y genero cortisol y estrés en mi cuerpo y me envejezco. Y en la fiesta era la más linda, era la más bonita, era la más hermosa. A todo el mundo le cae bien y dijeron, ¡ay, tan bonita es su amiga! ¡Ay, tan linda ella! Y quedé como una princesa. Quedé como una princesa. Entonces, arrojo decisión, determinación y berraquera. Y le digo una cosa, pero eso no hace que yo sea más que mi esposo. No hace más. Solamente gané respeto de él hacia mí. Porque no le peleé, porque no le pedí el divorcio y le demostré que yo soy una berraca y que yo soluciono problemas. Y una mujer feliz no pide cariño, pero tampoco pelea para que la quieran. Simplemente esa soy yo. Y entonces como que hubo también un crecimiento a nivel de pareja, porque a veces tenemos maridos como para que nos ayuden. No, mi amor. No, mi amor. No, señora. Bueno, muchachas, las dejo porque tengo aquí a una señorita que tengo de amiga aquí que vino. Siempre, él está en todo momento. Él está exactamente, pero yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida y yo tengo que asumir, yo tengo que asumir que si yo soy dueña de casa, yo tengo que asumir la responsabilidad que implica ser dueña de casa y aprender a ser una berraca. Y, no, es que mi marido no sé si me deja, no sé si me deja, vea, me le salía así. Eso fue lo que pasó. Que ya mi marido no, no sé si voy a ir porque le voy a pedir permiso a mi marido. Qué pena, yo ya soy una berraca, mi amor. A rojo de terminación, exactamente, sí. Estaba sincronizada, exactamente. Esa es mi amiga. Dios siempre nos construye. Bueno, muchachas, muchas gracias. I love you so much. Estoy muy contenta porque, pues, he estado aprendiendo a atravesarme y me ha servido mucho de, soy responsable 100% de mi vida. Mi esposo es mi compañero de vida, pero no es responsable de mi vida. Y yo tengo que asumir mi responsabilidad. No pelié con él, no me separé, muchachas. Porque yo ya me he separado tres veces y este sería el cuarto matrimonio. Y quién sabe cuántos más, si no cambio de actitud. Entonces, no me voy a separar. Pero tampoco voy a depender emocionalmente de él porque yo soy una berraca. Exacto, exacto. Bueno, muchachas, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Bueno, chao. Las quiero mucho. Chao.